Hola, estás en casa de Marisa y pues este es el sexto capítulo de mi historia de infertilidad y pues en búsqueda de un bebecito. En el anterior, como ya vieron, pues intentamos hacer la inseminación, nuestra primera inseminación, que al final pues fallamos porque yo ovule antes, entonces pues ya no se pudo hacer como tal la inseminación. Y bueno, pues en este capítulo seguimos con la siguiente oportunidad para hacer la inseminación y vamos a ver todo el proceso desde que me tomé pues los tratamientos, el procedimiento también de la inseminación y ya como tal pues el resultado en que terminó esta inseminación. Oigan, hoy, bueno, ahorita voy en camino al laboratorio para tomarme lo de la hormona antimuleriana. Como les dije, cuando me hicieron el ultrasonido me dijeron que pues muy probablemente tenía baja reserva ovárica, o sea que con el ultrasonido se veía, pero que pues ya para estar bien seguros y ver en sí, pues ya hay números, cuánta hormona antimuleriana tengo, pues voy a ir ahorita y pues estoy triste porque pues yo sé que este día me voy a agüitar cuando vea el resultado porque pues ya lo sé, pero de todas formas, pues sí, te agüitan, ¿no? Entonces pues ahorita vamos a eso y pues nada. Hola, oigan, para mantenerlas tanto, vean, mi acné por hormonas está súper feo y eso me entristece porque pues como ustedes saben, déjenmelo para acá donde está la luz, este, pues yo soy profesional en la piel y pues no, ya me estoy poniendo cosas y todo eso, pero pues también pues no me puedo poner cosas tan fuertes porque pues obviamente si estoy buscando bebé, pues no puedo tener muchas sustancias en mi organismo, pero bueno, ese es otro tema. Y nada más para mantenerlas al tanto, ya ven que me fui a hacer la hormona antimuleriana y pues desgraciadamente sí salió en 0.34, o sea que pues ya tengo mi reserva ovárica como si tuviera más de 40 años, entonces pues eso me entristece, pues ya, o sea, lo que decidimos fue hacer una inseminación y así no funciona pasarnos a la fecundación in vitro. No, 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 no. Hola, oigan, estamos a 4 de marzo y quería hacer como pues una recapitulación de lo que ha pasado porque ya no les he grabado nada, pero pues es martes, digo lunes, perdón, es lunes, lunes 4 de marzo y el viernes estuvo viniendo mi ginecólogo como les había dicho o no sé si les había dicho, él no está aquí en Durango, ahorita está en Torreón, entonces nosotros vamos a ir a hacer pues el proceso en Torreón y vino y pues me sacó un ultrasonido y todo para ver cómo iba todo porque pues vamos a hacer ya pues la primera inseminación, a ver si ahora sí se hace porque ya ven que la pasada ovule antes, entonces esperemos que ahora sí se pueda lograr, ya me dieron medicamento para evitar un poquito lo de la ovulación y todo esto y bueno, pues el viernes me checó y al parecer todo está bien, así es que bueno, me estuvo dando otro medicamento que me tengo que estar, perdón, me estuvo dando otro medicamento que me tengo que estar tomando y hoy lunes nos vamos a ir ya a Torreón porque mañana martes en la mañanita va a ser la inseminación, entonces pues estoy muy esperanzada, hagan changuitos de que pues si se me haga pues estar embarazada y tener un baby y pues nada, estamos felices, esperemos que se dé, estamos positivos, este, pero pues tampoco me quiero emocionar tanto porque digo que si no se hace también como que la caída va a ser, este, pues fea y pues nada, ya les estaré grabando el proceso, les digo ahorita estoy aquí en mi consultorio a las 4 que sale mi esposo, ahorita ya más tarde nos vamos a ir ya directo para Torreón, vamos a dormir ahí y ya en la mañanita porque este, pues el proceso va a ser creo que a las 8 de la mañana, entonces nos tendríamos que ir de aquí de Durango como a eso de las 5 más o menos para llegar a tiempo, pero pues ya saben que luego hay contratiempos en carretera o cosas así, dijimos no, mejor vámonos desde hoy, vamos a irnos desde hoy para llegar allá como ya en la tarde noche y ya pues descansar ahí y ya al día siguiente ahora sí ir bien descansados y bien dormidos al procedimiento y pues mañana mismo nos regresamos porque pues hay que trabajar y todo, entonces bueno, pues nada más quería contarles eso y bueno, pues ya les contaré qué pasa, esperemos que sí hagan changuitos, aunque ustedes pues ya están viendo esto ya mucho después, pero pues sí. Y ya nos vamos chicas, desennos suerte y que todo salga bien, ¿verdad? Y pues hemos llegado, aquí estamos ya en el hotel, entonces pues nada, mañana tempranito tenemos que ir a, pues al hospital, ya les estaré grabando todo el proceso y todo, entonces bueno, pues aquí nos vamos a quedar esta noche. Y vean, ya les hice aquí un video, ya lo edité y todo, estamos aquí, pero pues no puedo dejarla sin video, de hecho ya tenía varios días sin subirla, entonces me traje mi compu y allá está mi esposo, también se trajo su trabajo por acá, entonces está ahí trabajando y pues aquí tenemos dos camas, así es que pues las vamos a aprovechar porque en nuestra casa tenemos una cama que es este King y estas son matrimoniales, entonces pues la verdad es que ocupamos mucho espacio los dos, entonces cada quien va a tener su cama. Y esto ya es al día siguiente, nos levantamos bien tempranito para desayunar y pues nos fuimos ya directo aquí al hospital, es en el hospital Amistad en Torreón, entonces ahí me iban a estar haciendo el procedimiento. Y aquí ya estaba lista, mi esposo ya una sola vez se ha quedado. Dos horas antes había dejado su muestra para que capacitaran a los espermatozoides y ahora sí ya seguía el procedimiento que pues ahí me estaba checando mi doctor y todo y ya nada más era introducir para pues ya esperar buenas noticias y que pegara. Entonces voy a colocar el espejo, este, más fuerte o pericolado, ¿sale? Obviamente es un poco más incómodo por la vejiga y una, ¿sale? Entonces sepan un poquito las rodillas y voy a empezar a tocar, ¿sale? Esquipame. Un poco de presión, un poco, un poquito. Eso es. Presión, 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 presión. Eso es. Presión, presión, presión. No, no. Y bueno, ya después de el procedimiento, pues nos regresamos a Durango y pues yo no grabé durante 10 días hasta lo que van a ver a continuación, entonces pues sí, sigamos con el video. Oigan, estamos a 10 días de la inseminación, yo sé que es muy pronto, pero me quiero hacer una prueba de embarazo, no siento nada diferente, pero pues bueno, esperemos que sí, aunque no sienta nada diferente. O sea, no me siento embarazada, pues para así decirlo. Y bueno, voy a hacerme una prueba a 10 días, que yo sé que es muy pronto, pero pues tengo miles de pruebas ahí, entonces ¿por qué no? Muy bien, ya pasó el tiempo, así es que vamos a checar esa prueba. La tengo cubierta, déjenme salgo de aquí del baño para que, vean, la tengo así. Entonces, vamos a verla juntas. Uno, dos. Negativo. Muy negativo, ¿o sí? Tristemente. Sí me tenía el corazón un poco acelerado. Yo dije, si me sale positivo, ¿qué haría? Pero no. No sé si tal vez sea muy pronto, esperemos que sí. De todas formas, pues vamos a seguir esperando qué es lo que hay que hacer. Y si no se da, pues ya pasaremos, no sé si otra vez hacernos otra inseminación o ya directo a la fin. Pero bueno. Oigan, pues ya son cinco días después de que me hice la primera prueba, que ya saben que salió negativa. Pues ahorita sí siento así como que coliquillos, yo digo que ya me va a bajar. Pero pues no me ha bajado. Ay, me cansé. Entonces, pues acá tenemos, me acabo de hacer otra prueba. Aquí la tengo. Y pues ya saben, la vamos a ver juntos. Ay, perdón, es que ando grabando un video. Pero bueno, les digo, la vamos a ver juntos. Yo pienso que ya me va a bajar, pues en estos días, porque pues sí traigo ahí coliquillos. Pero, pues esperemos y que sean cólicos de otra cosa, ¿verdad? Entonces, una, dos. Pues creo que no. Ay, estoy. Bueno, estaba nerviosa. Pero no. Se ve ligeramente algo ahí, pero yo creo que es lo de la evaporación. Déjenme, les volteo la cámara a ver si ustedes lo ven. Miren aquí. Ahí yo veo algo. Ligeramente aquí. Ay, no se ve. Ahí. Pero, pues no. Yo creo que no. Pues no, chicas. No es. Y ya, oigan, es que estoy grabando un video, pero ya pasaron cinco minutitos. Así es que vamos a ver la prueba. Que les digo que, pues la otra se veía como negativa, pero tenía así como un puntito. Entonces, pues yo creo que no, pero esperemos que sí. A ver, ya. Aquí está. La otra prueba que me hice. Y uno, dos. No. Negativa. Ya me había emocionado por un momento. Dije, ese puntito puede ser como que esté pintando ligeramente, pero no. Pues ya ni modo, chicas. Hay que esperar a que llegue mi regla y pues ver qué vamos a hacer ahora. Hola, oigan. Hoy estamos a 22 de marzo y, pues como ya vieron ustedes, el martes, hoy es viernes, el martes me hice una prueba de embarazo porque pues ya llevaba 15 días, creo, después de la inseminación y pues salió negativa. Pero ahorita ya vamos en el día 18, 19. Dejen, chicos. Hoy es el día 18, después de la inseminación y pues no me ha bajado. Estamos también en el día, me parece que 31 de mi ciclo. Sí, estamos en el día 31 de mi ciclo. O sea, normalmente a mí me baja como del 26, 27 y ya estamos a 31. O sea, día 31 del ciclo. Pero, pues estoy tomando o aplicándome, pues, progesterona y ya me he aplicado antes. Y la vez que me apliqué anteriormente, pues también me bajó como en el día 32. Entonces, pues ahorita les digo, me hice un, un, este, una prueba de embarazo. El, el, ¿qué? Ay, ya, se me van los días. Pero bueno, aquí se los voy a poner cuando me la hice. Que ya fue hace tres días, más o menos, el lunes o martes. Ya estamos a viernes. Entonces, este, pues no me ha bajado. Y, pues, mi doctora, así de que no te desesperes. Hasta, este, el día 20, que después de la inseminación me dijo que me hiciera una prueba ya sanguínea. Si es que no me bajaba antes. Pero, pues, ya saben. O sea, la verdad es que sí soy desesperada. Y, pues, es que no sé cómo les dicen de que no te desesperes. Obviamente nos vamos a desesperar. Pues, si es nuestro sueño que hemos buscado. A lo mejor yo no tanto tiempo. Voy a cumplir dos años en la búsqueda. Pero, pues, hay mujeres que ya llevan muchos años. Cuatro, cinco años o más. Siete años, ocho. Buscando. Y, pues, como no quieren que nos desesperemos. Pues, si siempre hemos buscado ese positivo. Entonces, pues, ahorita me hice una prueba. Aquí la tengo en el baño. No la he visto. Y la voy a ver con ustedes. Les digo, hace tres días me hice una y salió negativa. Entonces, pues, ya dije, no, pues, no estoy embarazada. Pero, pues, no me ha bajado. Y, pues, dije, a lo mejor fue muy rápido. No sé. Entonces, vamos a ver, este, pues, el resultado. Dejen muy por allá. Aquí está. La tengo tapadita. Entonces, vamos a verla. Una, dos. Negativo. La verdad, sí, tenía esperanza de que saliera positivo. Pero, pero, no. No, chicas. Es negativo total. Y, pues, ni modo. Yo creo que va a ser igual que la vez pasada que estuve tomando progesterona. Pues, que, pues, mi ciclo se extendió un poquito por lo mismo que estaba tomando la progesterona. Y, bueno, nada. Mi corazón está latiendo muy fuerte. Pero, bueno. Pues, a seguir con esto. Bueno. Hola. Hoy estamos ya al día 25 de marzo. Y, pues, no me ha bajado. Ya ustedes vieron que me estoy haciendo pruebas. Salieron negativas. Pero, pues, estoy tomando, pues, por así decirlo, la progesterona. Entonces, yo digo que es por eso. En realidad, que no me ha bajado. Pero, pues, hoy ya me toca hacerme la prueba cuantitativa. Y, pues, ahorita voy a ir. Pero, pues, quería hacerme una prueba de aquí casera por si acaso. Tener como esa experiencia. Pero, les digo, no tengo muchas esperanzas porque ya todas las que me he hecho salieron negativas. Así es que vamos a ver. Y, sí. Negativísima. Entonces, pues, bueno. Ya que, de todas formas, pues, creo que sí me tengo que hacer la prueba. Y, nada. Pues, no sé si ya esperarme hasta mañana. A ver si me baja hoy. Este. Pues, ya. Ya les contaré. Hola. Hoy estamos a 26 ya de marzo. Y, pues, ya. Ya me bajo. Entonces, pues, ya ni modo. A esperar a... A ver qué prosigue. Mi esposo está haciendo abajo unos hot dogs para comer porque no... No tenía ganas. Y, bueno. Pues, ya vieron ustedes. A mí me hubiera gustado mucho decirles que quedamos con la inseminación. Pero, pues, no fue así. Y, ahora, lo que sigue es hacer la fecundación in vitro. Que, pues, ya es el tratamiento, pues, ya más... Un tratamiento más complejo, más costoso, más todo. Entonces, pues, sí. Nada más nos queda eso. Y, bueno. También me gustaría decir que muchas en los comentarios me han dejado que, pues, que me relaje. Que pronto llegara solito. Y que me cuentan algunas historias de que, pues, buscaron por mucho tiempo. Que después ya se relajaron y que llegó solito. Sí podría llegar a pasar. O sea, por mi baja reserva ovárica significa que tengo muchos menos óvulos y que es mucho más difícil que me embarace. Pero, por lo mismo de la baja reserva ovárica, pues, ya a mí ya no me queda mucho tiempo. O sea, entre más tiempo deje pasar, puede que ya me quede sin óvulos. Y ya, pues, ya pierda ahora sí todas mis esperanzas de embarazarme. Entonces, pues, no es una opción. O sea, ahorita estamos tratando de hacer lo posible por que llegue ese bebé. Y, pues, va a ser diferente en cada diagnóstico. O sea, por ejemplo, en mi caso, como les digo, pues, es por la baja reserva ovárica. Pero, por ejemplo, hay algunas que no se pueden embarazar porque tienen ovario poliquístico. O porque tienen endometriosis, tienen miomas, tienen las trompitas tapadas. Entonces, pues, depende mucho del diagnóstico también. Por ejemplo, las que tienen ovario poliquístico, al contrario de las que tenemos baja reserva ovárica, pues, ellas tienen muchos óvulos, ¿sí me entienden? Entonces, no se les van a acabar como a mí tan rápido. Entonces, pues, sí, ellas podrían decir, ah, no, pues, me espero muchos años y a lo mejor en un día pega, ¿no? Disculpen, es que está pasando como un avión. Entonces, pues, sí, o la endometriosis, ¿verdad? Entonces, sí, hay casos de que así, pues, esperan y ya de repente se embarazan en algún momento. Pero, como les digo, mi diagnóstico es baja reserva ovárica. Como para ejemplificar, o sea, así digamos de que si yo tendría que tener 100 huevitos en la canasta, o sea, 100 ovulitos, a mí me quedan 20, ¿sí me entienden? Entonces, por ejemplo, una mujer que le quedan esos 100 huevitos, pues, va a ir al transcurso de su vida sacando poquito a poquito esos 100. Pero a mí no, a mí ya no me quedan 100, me quedan nada más 20. Entonces, yo voy a ir sacando esos huequitos y cuando se me acaben ya, bye, se acabó. Entonces, no es como que yo pueda decir, ah, no, pues ya, o sea, dejo el tratamiento y me espero a ver si me embarazo. O sea, sí podría pasar que me embarazara así solita, pero, pues, obviamente es mucho más difícil. Y si no pasa, también el tiempo está pasando. Entonces, cuando entre más años tengas, más probabilidades hay de que haya, pues, como mala calidad ovocitaria. Es decir, que puedan haber más malformaciones, más síndromes, etcétera. Entonces, obviamente, ahorita que estoy, pues, más joven, si me embarazo, pues, sería mucho mejor. Un embarazo más saludable, un embrión también más viable. Entonces, bueno, pues, eso es como a grandes rasgos. Y también, pues, quiero decirle que a lo mejor para muchas puede ser un poco repetitivo, como que estos videos, como que lo mismo yo haciéndome pruebas de embarazo, que salgan negativas y todo esto. Y a lo mejor se pueden aburrir un poquito, pero más que nada yo lo estoy haciendo para estas mujeres que están en el mismo proceso que estoy yo. Porque, a decir verdad, a mí me ayudó muchísimo ver otros videos de otras chicas contando su experiencia, qué sentían, o sea, todo lo que es, pues, el proceso. Eso, porque en sí, pues, el doctor te puede decir, ah, mira, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Pero como tal, pues, que te lo diga alguien que está pasando por la misma situación o que ya pasó por esa etapa, pues, es como, pues, sí, como si platicaras con una amiga y te contara qué es lo que puedes llegar a sentir. No todas, obviamente, tenemos un proceso igual, pero sí puede ser muy similar. Entonces, yo, más que nada, estoy haciendo estos videos para las mujeres que están, pues, en mi misma situación. Y, obviamente, pues, les doy gracias a todas mis suscriptoras que están viendo estos videos también. Igual, porque yo sé que me han agarrado un cariño a mí y a mi familia. Y, pues, esperan, obviamente, que pronto tengamos aquí un bebito en casa. Yo también lo espero con muchas ansias. Entonces, bueno, pues, muchas gracias a todas las que llegaron hasta este punto del video. Ya sabes que si te gustó, regálame un like, comparte, comenta y todo lo que nos gusta a nosotros. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Chau. Chau.